¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y bueno chicos, para este truco lo que vamos a ocupar es nada más y nada menos Un zombie pigman, vallas, bloques para construir, una espada gamer y a ella ¿A qué dice? Y bueno chicos, en sí para hacer esto es muy sencillo Solamente lo que vamos a hacer chicos es poner justamente un bloque así Y lo vamos a rodear de vallas justamente Vamos a hacer como un pequeño establo, justamente así Así tiene que quedar bien pro A ver, vamos a poner todo esto chicos Como les digo, esto lo pueden hacer a la altura que ustedes deseen Yo en este caso lo puse un bloque más de altura Como pueden ver le puse un bloque de abajo para que el zombie pigman no aparezca justamente abajo Y ya que hayamos hecho esto chicos, vamos a ocupar también una poción de invisibilidad chicos Que la vamos a encontrar esta, la vamos a encontrar justamente What the fuck La vamos a encontrar justamente por aquí chicos, son estas pociones Y le echamos al zombie pigman Échale, ahí está, perfecto, le echamos Lo matamos, vamos a matarlo Y ya saben chicos que en esta versión al matar a un mob Pues básicamente se buguea Y como en este caso el zombie pigman se buguea así O sea, queda la espada flotando Y bueno chicos, vamos a eliminar estos residuos Esta basura, aquí dicen No, mentiras, vamos a quitar toda esta construcción que fue necesaria Para hacer este increíble bug chicos Ahí, épico Y bueno chicos, como les digo, ya tenemos esto terminado Ahora lo que vamos a hacer chicos Simplemente es buscar el bloque para construir Y en este caso yo voy a poner piedra así Para común y corriente Y pues le damos así chicos Y le, a ver, lo podemos poner así chicos Para que parezca que está clavada A ver, vamos a poner esto por acá Le ponemos esto por acá chicos Y pues como pueden ver, la espada quedó clavada gamer La espada quedó clavada A ver, vamos a ver por acá chicos Y como pueden ver, aquí sí da la apariencia que está clavada Y la verdad es que es una muy buena decoración chicos Para Minecraft Edition Y como les digo, está súper épico esta decoración Ya saben que últimamente O sea, a ustedes les encanta que les traiga este tipo de videos Este tipo de trucos Y se lo pueden enseñar a sus amigos chicos Y decirle, a que yo puedo hacer A que yo puedo hacer Que se quede clavada una espada en la pared así Con las películas Y van a decir a tus amigos No, no creo Y le apuestas y ganas muchísimo dinero Vas a aprender a ser Aquí te vas a ser millonario En el canal de Android Así que si quieres ser millonario No olvides suscribirte Y dejar tu like Y pues como les digo Pueden apostar incluso Como les digo Incluso yo he apostado con mis primos Y no se creen los trucos Pero realmente chicos Están súper épicos Y pues como les digo chicos Espero que les haya gustado este increíble truco Ya saben chicos Si quieren que traiga más trucos así Dejen su like chicos Y pues también les quiero comentar De que este truco Me pasó un gran amigo chicos Un amigo portugués chicos Que se los dejaré en la descripción chicos Es un gran amigo La verdad es que habla portugués En sí Gracias Chiga y yo Es un gran amigo Un gran bro Es más que un amigo chicos Y pues como les digo Muchas gracias por el apoyo Ya saben chicos No olviden dejar su like Compartir este video Chicos Yo me despido Cuídense mucho Adiós Muchas gracias por ver el video Te invito a suscribirte Y si ves mis videos En un dispositivo móvil O una tablet Desclic en la campanita Para que seas el primero En recibir las notificaciones Cuando suba un nuevo video Hey tú No olvides seguirme en Twitter Y ya que me sigas No olvides activar las notificaciones Para que seas el primero En enterarte De las actualizaciones Y nuevas cosas De Minecraft Pocket Edition ¡Suscríbete al canal!